Hoy, la Organización Mundial de Boxeo y su presidente Francisco Paco Barcárcel le hicieron homenaje a la primera campeona indiscutible del peso supermediano Franchana Cruz de Zorn. Cruz se perfila como una futuro miembro del Salón de la Fama del Boxeo. Ella es la campeona de los cuatro organismos principales en las 168 libras. Es la primera mujer que logra ser campeona unificada en ese peso. Seguramente ella va a ser una miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional y ha venido a Puerto Rico para recibir su cinturón que la destaca como la campeona indiscutida de las 168 libras. Para Franchón, la invitación de la OMB para recibir el conmemorativo título mundial la llena de orgullo pues lo ve como respeto hacia su labor y desempeño. Gracias Paco y WBO para invitarme a esta isla tan linda. This is a big thing for me because it's not just myself, it's for my family, para mi familia, para mis amigos. La campeona mundial Franchón pidió que fuera la puertorriqueña Kiriatapia quien le entregara el cinturón. A ambas las une una amistad de mansa de 10 años. Para mí es un honor estar esta mañana de hoy, el día de hoy, en un día tan especial para Franchón, de entregarle el cinturón, ya que he visto todo su proceso desde aficionado hasta ahora profesional y sé que se lo merece, se merece eso y mucho más. Ella es una amiga que como le estaba diciendo a él, que he pasado muchas circunstancias con ella en aficionado y la conozco, es tremenda ser humano y de verdad que estoy feliz que esté hoy aquí en mi país, en Puerto Rico y que sea mucho más cinturón, así que Dios te bendiga, te quiero mucho y que sigas disfrutando. Para Noticias E360, Natalia Meléndez y Miguel Rosa.